Música Soy costarricense, vivo en Acerri, Poas de Acerri, incluso un poquito más arriba, es un pueblito, soy payaso o bufón, bufón así, bufón, punto, nada más. Todos nacemos payasos, unos se dedican a ser abogados, otros doctores, otros presidentes y otros nos dedicamos directamente a la profesión. Música A ver, Pepe Picaporte nació cuando tenía 13 años en una compañía de payasos costarricenses. Música Inició como Duende de Santa Claus, porque todos los años esta compañía contrataba chicos que eran los ayudantes de Santa, entonces hacían una obra navideña. Santa Claus salía al final, los payasos hacían la obra y estos duendes uno llevaba el regalo, el otro andaba cuidando al Santa que no llegara un carajillo con una chupa en la barba. No, verdad, eran como ayudantes de Santa Claus y así empecé, así tenía que ver un poco con interpretación y estar pilas con el público. Música No, mentira, mentira, no me pegue, no me pegue. Música Cuando tienes que poner profesión, payaso. Profesión, payaso. Actor. ¿Verdad? No, payaso. Estudiante. ¿Verdad? O sea, te ponen cualquier cosa menos payaso. Hace unos años para acá, la gente va mejorando con respecto a cómo reaccionar cuando uno dice si es que es payaso o es bufón. ¿Verdad? Porque por ejemplo antes decías payaso, ahora decís que esto es payaso o bufón y por lo menos hay una sonrisa, ¿no? Para mí payaso y actor son totalmente diferentes porque el payaso no actúa, el payaso es, no puede actuar. No debería actuar. Por ejemplo, yo te podría decir que a veces Johan es más payaso que Pepe Picaporte porque Pepe Picaporte al fin y al cabo tiene un poco de actuación. No debería, ¿verdad? Como te digo. Pero al final todos fingimos un poco la voz o un paso o es muy expresión corporal también que tiene que ver con teatro y muchas otras cosas. Pero el payaso es más, es más natural, ¿verdad? Es muy diferente nacer a aprender. Como te digo, es como cualquier otra profesión. Si a vos te ponen esto y te lo enseñan, pues aprendes. Pero es muy diferente a ya traer eso de niño, ¿no? Así desbordado, natural. Mi pedagogía al principio fue meramente empírica. ¿Y cuál fue mi escuela? Las fiestas infantiles. ¿Verdad? Porque llegabas a una fiesta infantil de una señora donde habían 50 huilas en un espacio de uno por uno y hágale, ¿verdad? Nada que ocupar mi micrófonito y acá y la luz. No, no. Hágale, hágalo globo y póngale, ¿verdad? Y eso es lo bonito porque te incentiva también la improvisación que es mucho el payaso. Meramente improvisación y hacer rápido. Esa fue mi escuela. Como te digo, mi escuela fueron las fiestas infantiles tal cual y hasta el momento en Costa Rica lo sigue siendo para muchos otros payasos. Porque no hay escuelas circenses, no hay escuelas de, o sea, solamente de teatro, danza, pero no hay una escuela de clown o de payaso, ¿verdad? Y después salí por primera vez en el 2008 a un festival de Mimo y Clown en Medellín, el Mímame. Salí a ese festival por primera vez y fue como, era como estar en Marte. Porque no sabía que el payaso era así, ¿verdad? Ni que el payaso podía estar el bufón, ni podía estar el arlequín, ni podía estar la pantomima. Y que todos estos son primos, hermanos y tíos y que se vienen uniendo para ser, al fin y al cabo, un personaje que vos quieras, como vos quieras interpretar. Entonces salí a esto y ahí fue donde empecé a estudiar. Dos años después estuve en Manizales, festival de teatro de calle más antiguo de Colombia. Y ese fue también el que, y ahí fue donde conocí gente de Brasil, de Chile, de México, de ta. Y ahí fue donde vine a participar y donde vine, donde vengo a estar en esta red latinoamericana de la risa. Después de ahí estuve en Cuba, estuve participando en un festival de circo en Circuba. Estuve en Chile, en el Upachalupa, en Valparadizo, con la gente de la Casa del Museo del Títere y del Payaso, el señor Víctor Quiroga. Después de eso estuve en Argentina, en Salta, en el Festival de Teatro de Calle de Salta. Después de eso estuve en Anjos de Upicadeiro, en Río de Janeiro, con la gente de Teatro Anónimo. Un festival que reúne más de dos mil payasos. Y ahí es donde vengo durante estos seis años más para acá, mi aprendizaje y mi pedagogía. O sea, para poder trabajar acá a nivel artístico, hablando del payaso o clown, como quiera decirle, es con empresa privada, que no se debería. Bueno, sí, un festival cada dos años, sí, sí, pero deberíamos tener más apoyo del gobierno. Que tengamos un festival en cada mes, en los pueblos, por lo general todos se concentran a la capital. Y la gente de los pueblos, por dicha ahora existen, como te digo, empresas privadas, amigos, teatros, como de acá donde estamos, donde lo hay, teatro urbano, donde te echan la mano y pucha y dicen, mira, ma, este ma, qué lindo, qué lindo que cierre un espectáculo. De aquí me salen un montón de funciones. Privadas, bancos, esto, lo otro, la empresa aquel para navidad. Payaso, un 18 años siempre, pero en general hago mucho espectáculo para adultos. Dentro de unos 10 años yo creo más bien una sala como esta, sería hermosa, ¿verdad? Para poder compartir, donde podamos tener una sala de solo payasería. Que solo hayan funciones de payaso como en Valparaíso. En la Escuela del Teatro del Museo del Títere y del Payaso en Valpo es solo de payasos o títeres. Toda la gente ya va ahí a ver solo payasos o títeres, qué lindo, y se llena. Porque tienen, porque ya han creado, esta compañía ha creado y ha forjado esto para que la gente tenga, nos incentivan a ver payasos. Eso me gustaría mucho, tenerlo en Costa Rica. ¡Gracias! ¡Gracias!